Panamá realizará un estudio para investigar los efectos adversos que ha provocado la vacuna contra la COVID-19. Ena Valdez nos tiene los detalles. Este estudio se hará para dar seguimiento a los eventos adversos que se puedan presentar desde el día de la aplicación de la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19 y hasta por un año. Esos eventos adversos, según la literatura, aparecen dentro de una relación de tiempo de cuatro, seis, ocho, doce meses. En Panamá muchas personas están señalando que después de cierto tiempo han experimentado algo, pero como no se les ha dado el seguimiento, ahora nosotros vamos a apoyarlo y vamos a validar si eso que plantean que de alguna manera pudieran o no tener relación, como lo hemos estado estudiando desde un inicio, vamos a poder entonces establecer si existe o no esa relación entre lo que está experimentando y la vacuna. Serán más de 60 mil personas a partir de los seis meses de edad que deben participar de este estudio para tener una muestra representativa. Con esto se quiere tener una vigilancia activa de estos casos. En algún momento hay que hacer las cosas. Se está haciendo ahora porque los procesos de investigación en Panamá son muy largos. Hay que cumplir con una serie de requisitos, con lo cual inclusive hay un concurso, se proponen temas y se van aceptando los temas que parecen más interesantes. A través de la plataforma NORA, cuya página web es www.nora.ciimet.com y el número de WhatsApp 6756-6397, los interesados en formar parte de este estudio se podrán registrar. Esa evidencia es importante terminarla de validar en nuestro país. En el país ya el sistema de farmacovigilancia de Panamá tiene esa información captada, pero en forma espontánea. De las miles de dosis que se han dado, han sido muy pocos los reportes. Nosotros vamos a tratar de superar esa cifra con un método activo. Existen también evidencias de muchas reacciones adversas que antes no se conocían y que ya hoy están bien establecidas, como por ejemplo la miocarditis, en donde hay niños y adolescentes como más susceptibles, que son los varones. El proyecto será de gran impacto para el sistema de salud panameño, ya que aportará datos con rigor científico para la toma de decisiones con información específica de la población. Con cámara de Cristian Cetur, Einar Valdés López, Next Noticias.